¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Yo soy Jessy y bienvenidos a otro videíto y bueno, como pueden ver, hoy vamos a realizar otra libreta. Últimamente he estado haciendo muchas libretas y he descubierto que me gusta, me gusta esta parte de las libretas. Bueno, siempre he sabido que me gusta mucho hacer libretas, pero luego pues las hacía para tutoriales y me las iba quedando, entonces realmente pues no tengo cómo llenar tantísimas libretas y últimamente he estado haciendo libretas para otras personitas y eso es muy padre. Me gusta saber que estas van a estar en manitas que les van a dar muy buen uso, que les van a dar uso inspiracional. Y en este caso voy a hacer una libreta para otra niña que eso me gusta, me gusta saber que a las niñas les encantan las libretas, les encanta dibujar, les encanta escribir, entonces eso está muy padre. Siento que son como las nuevas generaciones de scraperas, de jornalistas. Entonces bueno, en esta ocasión como pueden ver aquí voy a hacer una libreta para una niñita que es muy especial para mí con el tema de Totoro, que es este muñequito que yo la verdad es que no lo conocía, lo conocí por ella. Entonces pues ella es su personaje favorito, a ella le gusta mucho dibujar y lo que voy a hacer, voy a utilizar las hojitas que ya les había comentado en videos anteriores, las que son de Oli. Y tenía estas hojas, se las iba a hacer de un solo color, pero hace como dos años más o menos, bueno, sí, este diciembre va a ser dos años, les regalé a mis amigas unas libretas con hojas de distintos colores y me quedaron estas hojitas, entonces dije, bueno, voy a aprovecharlas y además le puse algunas hojitas de papel blanco de un gramaje un poquito alto porque les digo que a ella le gusta mucho dibujar, entonces decidí combinarlas así, me gustó como se ve la combinación. Les recuerdo, la medida de estas hojas es 6,5 de ancho por 7,1 cuarto de alto, ya tengo también aquí cortado mi acetato, que ya saben que me gusta poner esta parte de la protección del acetato frente a las hojitas. Tengo también ya mis tapas cortadas, estas yo las corté en cascarón de huevo y miden 6,3 cuartos de ancho por 7,5 de alto. Lo que hice para esto, obviamente, pues no venden, sí estuve buscando en Etsy, es donde compro yo colecciones digitales para las libretas, sí vendían de esta temática y no, entonces pues me fui a Pinterest, ya saben que Pinterest nunca nos falla. La verdad es que aquí tengo una duda, me surgió una duda existencial en cuanto al contenido que hay en Pinterest, por ejemplo, pues si al momento de hacer libretas, las personas que venden libretas, si hubiera la posibilidad de derechos de autor o cositas así, pero dije, bueno, al final no voy a lucrar yo con esto, es un regalo, entonces me descargué algunas imágenes que me gustaron, imprimí lo que son, con lo que voy a forrar la portada y la contraportada, que vean, esta me súper fascinó, esta es la que voy a utilizar para la portada, esta la imprimí en papel fotográfico glossy, esta va a ser la contraportada, me gustó esta imagen y yo le agregué en edición esta frasecita, entonces les digo, esta va a ser la contraportada y luego siempre me gusta poner una portada interior, que esta imagen también me gustó mucho, lo que hago es que, por ejemplo, imprimo yo la imagen, si no me gusta el tamaño al momento de imprimirla, porque yo la imprimo directo así de la imagen, lo que hago es que la pego a Word o la pego a PowerPoint y ya la acomodo más o menos en donde quiero la hoja y por la parte de atrás, en este caso, como me va a quedar, como va a ser la portada interior, pues esta parte también se va a ver, entonces por eso esta la imprimo doble cara. Esta la imprimí también porque les digo que me gustó muchísimo esta imagen y al principio me equivoqué y esta iba a ser la portada, pero me acordé que no la había impreso en glossy, pero de todas formas se ve súper bonita, entonces muy seguramente se la voy a poner ahí en alguna página en la libreta porque está muy linda. Esta también la voy a poner, ya ven que me gusta poner como divisiones, páginas para bolsillos, entonces me gustó también esta mucho y también la imprimí por la parte de atrás. Esta también me encantó la imagen y la imprimí por la parte de atrás. Estas las imprimí para bolsillos, voy a hacer los típicos bolsillos que hago siempre en mis libretas, por eso también va impresa por atrás. Estas las imprimí iguales para las tapas interiores. Tengo también por acá esta hojita de algunas imágenes porque ya saben que me gusta poner tarjetitas en los bolsillos y ya lo recorté, imprimí como unas 4 o 5 hojas de, busqué simplemente así, stickers de Totoro, entonces las imprimí y estas las recorté, bueno, las imprimí en papel adhesivo, entonces estas son stickers y estas otras las imprimí en opalina normalita, entonces pues ya tengo planeado hacer como un sobrecito de stickers, otro de recortables y ponerle en alguno de los bolsillos. Así que pues, bueno, creo que ya vamos a comenzar, no sé si todo el video vaya a ser como pura musiquita, bueno, cuando haga ya las divisiones de las páginas, le pongo otra vez voz al video para darle las medidas, que van a ser las mismas medidas de las libretas que he estado subiendo porque he estado utilizando el mismo tamaño de papel, se me hace que ya es el último papel de este tamaño que me queda, así que igual las próximas ya vamos a abrir un poquito a las medidas, pero pues digo, más o menos es lo mismo. Así que pues bueno, les digo, espero que les sirva de inspiración, es más que todo inspiracional este video, entonces pues bueno, vamos a comenzar. Se me pasó comentarles que voy a estar utilizando estos protectores para, no voy a laminarla en lo que es la portada porque la verdad se me hace la imagen muy bonita y siento que con el laminado va a cambiar un poco, entonces lo que voy a hacer para protegerla es ponerle esta mica encima para que pues al dar vuelta esté así, entonces yo creo que voy a poner mica en ambos lados para no laminar ninguno de las dos páginas y también voy a estar utilizando estos resortes plásticos, me gusta este, no sé si se alcanza a ver, pero tiene glitter, no sé, saqué estos dos medidas para ver, no tengo la tablita que tengo de medidas, es solamente de aritos metálicos, he visto que venden otra que trae también para estos, entonces voy a ver si la puedo comprar próximamente y pues ya cuando tenga todo listo para engargolar ya veré cuál resortito le queda mejor, así que pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos entonces las tapas forraditas, y vamos ahora a hacer la parte interior, yo les recomiendo siempre que cuando forren sus tapas, las pongan mientras trabajan con lo demás, les pongan algo pesado encima, o las pongan debajo de su tapete mientras van trabajando, para que en lo que se va pegando el pegamento, no sepan de si es muy húmedo, o si utilizan cartón delgadito, como en mi caso que no estoy utilizando uno tan grueso, igual se me hace que si utilizan un cartón más grueso no pasa, pero bueno, es el tip que yo les puedo dar, que es lo que utilizo. Ok, vamos entonces ahora a cortar las hojas interiores, los bolsillos, esta es la que les comento que quiero hacer de, como de portada interior, y recordemos que las hojas de estas libretas miden seis y medio por siete y un cuarto, entonces voy a ver como para centrar lo más que pueda la imagen, se me hace que no me va a quedar completa, aquí está muy bonita y yo la quiero desperdiciar, bueno, sí, a ver, vamos a cortar, bueno, voy a cortar del piso, de aquí, voy a cortar aquí, y necesito que me dé siete y un cuarto de alto, siete, un cuarto, ah, miren, sí, me quedó perfecta, siete, un cuarto, y seis y medio, bueno, las hojas miden seis y medio, y un poquitito más, yo lo que utilizo para cortar es seis y medio, y la rayita que sigue del dieciséisavo, ahí es donde me enfoco para estas hojas, entonces, vamos a cortar más o menos, seis y medio, y un poco, voy a ponerle más o menos ahí, la marquita, ok, aquí, digo, lo que estoy tratando de hacer es centrar lo más que pueda la imagen, si me queda un poquito más de este lado no importa, porque es donde va el engargolado, entonces, es seis y medio, y les digo, la siguiente rayita es la que yo uso, la del dieciséisavo, ahí está, si me quedó un poquitito más de acá, pero no importa, porque aquí va el engargolado, entonces, esta va a ser nuestra, nuestra tapa interior, y para los bolsillos, les comentaba que tengo estas imágenes, entonces, aquí hago lo mismo, en este caso les estoy diciendo, porque no tengo la imagen completa en la hoja, obviamente, cuando está el papel completo, pues no hay ningún problema, entonces, este, y en este caso, voy a, regularmente, dejo, o sea, toda la hoja así, y subo esta parte del bolsillo, hacia aquí, ¿sí? para que me quede, este, pues sí, el bolsillo, pero obviamente, lo que voy a hacer aquí, es que como quiero que se vea, pues, más la imagen, miren, aquí me quedó esta línea, porque estoy trabajando sobre esta imagen, entonces, voy a cortar aquí, que esto también pueden configurarlo ustedes, a la impresora, a los márgenes, para acomodarlo, yo la verdad es que como, lo imprimí así en la noche, y solo estaba imprimiendo lo que me gustaba, y lo que combinaba, me dio un poquito de flojera, entonces, ahora sí, voy a marcar, voy a utilizar la misma, esta para no sacar mi tabla, recuerden que la medida es, de alto, siete y un cuarto, entonces, simplemente lo que voy a hacer aquí, es que voy a marcar, así, entonces, ya me quedaría la imagen que yo quiero, y el bolsillo en la parte de atrás, pueden también esto, bajarlo un poquito más, para que les quede más centrada, la imagen, este, yo quise dejar este espacio en blanco, porque, le voy a sellar aquí una frasecita, entonces, bueno, ya tenemos, la medida de, de las páginas, y la medida de los bolsillos, creo que es la única medida extra, que voy a utilizar, por eso, vine a platicarles, más o menos, cómo lo hago, así que, pues bueno, vamos a seguir, y la medida de los bolsillos, y la medida de los bolsillos, voy a grabarles esto con vos, porque ya lo había grabado, pero me estuvieron preguntando mucho, en las otras videos de libretas, estos topes de las Inch, yo los compré con Scrapper, y es un jueguito, que viene con un QR, entonces, entras tú a este QR, y ya te dice, qué tope necesitas, dependiendo de la medida, de la tapa, de las hojas, etcétera, acuérdense que, por ejemplo, en este caso, mis tapas son más grandes, que mis hojas, entonces, por eso son dos topes diferentes, en este caso, pues yo voy a utilizar, este es el tope que me indica, para mis hojas, sí, para los 12 orificios, entonces, yo siempre tengo, una hojita de prueba, o sea, aunque esté ya, la medida del tope y todo, pues yo siempre me gusta, hacer pruebas, entonces aquí, lo que tienen que hacer, con las Inch, es verificar, que cuando doblan su hojita, a la mitad, les coincidan perfectamente, las perforaciones, así para que se aseguren, de que, pues de que van a perforar bien, sí, entonces bueno, voy a perforar yo primero, mis hojas, en el caso del acetato, siempre es el primero, pero siempre traten, de cuando van a perforar acetato, poner papel, tanto arriba, como abajo, porque les puede pasar, que se les atore, cuando entra solamente, el acetato, así que cuando perforan acetato, traten de proteger de papel, para que puedan perforar, más fácil, sí, entonces, asegúrense también, que no tenga nada, de papelitos adentro, para que no le salga chueca, que estén bien puestos los topes, que estén las hojitas, bien alineadas, y hasta adentro, y bajamos, y perforamos, sí, ahí está, este, y así vamos a ir perforando, todas las hojitas, tengo también yo, este topecito, que compré, que se me hizo muy padre, que también es de scrapper, que lo que hace, es que cuando tú pones tus hojitas aquí, pones el tope en la esquina, y pues te aseguras, que todas las hojitas, estén alineadas, porque a veces pasa, que pues se te sale una, o se te mueve poquito, entonces, este tope está muy padre, ya te aseguras aquí, que están alineadas, y, haces la perforación, así, entonces, bueno, así vamos a ir perforando, todas nuestras hojitas, y ya cuando sea momento de, perforar la portada, la contraportada, lo que va en las tapas, pues voy a cambiar, mi tope a este otro, ya tengo perforadas, todas las hojitas, vamos ahora, a perforar, las tapas, vamos a cambiar el tope, ahora es el H, les digo, todo esto, o sea, esto se los da la aplicación, cuando ustedes le ponen ahí, la medida de sus tapas, y de sus hojas, y acuérdense bien, que, este, no vayan a, equivocarse, obviamente la portada, que la perforen, de esta forma, en este caso, esta es mi contraportada, esto, lo van a meter al revés, o sea, esta parte primero, para que les quede aquí, porque, me ha pasado, cuando vamos comenzando, creo que nos pasa de todo, fíjense que este, no me acuerdo, como lo perfore, si le puse papel, porque como es más grueso, no es tan, el acetato, vamos a ver, vamos aquí, a, asegurarnos que esté todo, hasta el fondo, esta es nuestra contraportada, y aquí, yo le doy, dos o tres veces, para asegurarme, que no se me quede atorado, y que esté bien perforado, si miren, estoy poniéndolo juntos, y perfora bien, y ahora vamos con la portada, y listo, ya tenemos todo perforadito, guardamos todo en su lugar, para que no se vaya a perder, y para este, ya no vamos a ocupar, esta parte, porque, como les comenté, vamos a poner, aros, vamos a poner resorte, entonces, bueno, vamos a acomodar, y, ¡Gracias! 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 Y bueno pues así nos quedó ya lista nuestra libretita como ven a diferencia de otras que he hecho pues no le puse mucho en la portada o más bien no le puse nada más que el nombre porque en sí la imagen me súper súper encantó y bueno pues ya la vieron por dentro, no le puse en esta ocasión tampoco bolsillos aquí porque pues ya siento que tiene bastante en los que les puse en el interior y pues quiero que se disfrute esta imagen, así nos quedó como nuestra portada interior nuestro acetato de protección de las hojas aquí me llevé una hojita con el clip vamos a acomodarla porque aquí en los bolsillos como vieron le puse unos sobrecitos que hice con papel albanene yo imprimí el papel albanene, solamente busqué en Pinterest imágenes de fondos de acuarela entonces imprimí el velume, el albanene y simplemente como vieron no saqué medidas solo cosí la parte de abajo, le puse ahí donde era stickers y donde eran solamente imágenes estas imágenes que me gustaron las tarjetitas pues le puse unos clips la verdad es que me gustó mucho, me encantó como quedó esta libretita regularmente me enfoco más como en los colores en que combinen pero ahora como me enfoqué en el personaje pues la verdad es que fluyó bastante bien esta imagen también se me hizo muy linda cuando engargolan o cuando hacen libretas con resorte no se preocupen porque se vea así, o sea es por el mismo movimiento del resorte pues obviamente no les va a quedar siempre al moverla, al abrirla pues les va a quedar una parte más arriba que la otra eso es completamente normal, ¿sí? entonces pues bueno, así nos quedó nuestra libretita de inspiración del día de hoy si se fijan, miren, ya cerramos y ya nos queda todo bien alineado así que pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo les recuerdo que todas estas imágenes no son de una colección yo todas me puse a buscarlas en Pinterest y de ahí las encontré por si a ustedes se les ofrece hacer alguna libretita pues para ustedes para regalar creo que es una herramienta muy padre en donde pues nos puede sacar de este tipo de apuros así que pues bueno, ya saben que en la descripción les dejo pues los proveedores que tengo de los insumos que utilice o de las herramientas que utilice el día de hoy los que están en línea pues aquí se los dejo en la descripción ah bueno, antes quería pedirles un gran favor como ven pues he tratado de estar subiendo videitos más seguido pero ya saben que pues YouTube funciona diferente a como funcionaba hace tiempo entonces sí les agradecería que me dejaran un comentario que me dejaran un like, este, si les gusta obviamente y si pudieran pues compartirlo en Facebook o donde sea para que YouTube empiece otra vez a mover mis videos y puedan llegarles a más personitas o puedan llegarles incluso a más de ustedes que ya están suscritos pero pues como de pronto deja uno de subir videos como que va bajando la prioridad que les dan para mandarles cuando se suben nuevos videos activar la campanita y bueno, todas esas cosas que ya saben ustedes que es la forma en la que me pueden ayudar para que yo pueda seguir subiéndoles más contenido así que pues bueno, ahora sí me voy ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé yo los veo en el próximo video Bye Bye Chau! 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 Chau!